¡Suscríbete! Por cierto, tengo aquí unas chuletitas ¿Vale? Que he estado investigando Un poco, para saber cuáles son Los códigos, para saber varias cositas Digo Esto porque es difícil Este juego, ¿vale? Es difícil Sí señor, es difícil Pero bueno, vamos Poquito a poco, tranquilito A ver, aquí es un baúl que no hay nada Genial Un baúl que no hay nada Como anteriormente Tampoco encontré nada, pues nada Aquí no tenemos munición, perfecto A ver Ponla aquí, claro que sí A ver, ¿esto qué es? Pólvora, genial Vale, tengo pólvora y munición Que por cierto, tengo bastante Vale A ver Aquí hay Estoy viendo que hay Eh Vale ¿Quieres que yo te dé Con el cuchillo? Pues me lo voy a dar Así que me voy Vale, voy a ir Venga, va Dale, dale, dale Eso es Ya está Fuera ¿Y ahora? Vale Ya debe de estar Debe de estar muerto Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, aquí Está un tupino Pero quítale el cuchillo ¿No? Que va, este no No, 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 no Dice que no Fuera Dame el cuchillo Que es mío El cuchillo es mío Vale, está un poco atornido Ay, que viene el otro Ay, que viene el otro Ay, que viene el otro Que viene el otro Fuere, fuere ¿Pero qué? Vale Ese no ha muerto todavía Recarga ya Que no ha muerto No lo ve Que no Ha muerto Vale Aquí le vamos a poner la madera Cruzar Perfecto Para que no entre nadie más Y el cuchillo ya lo he gastado Ya no tengo cuchillo Y tengo dos balas Nada mal Vamos a coger por aquí A ver A ver Porque esto se complica, eh Esto se complica un poco Vale Aquí estaba la sala Donde no estaba el dos Ni el tres Donde no estaba ni el dos Ni el tres Y aquí necesito una tarjeta Que no tengo Vale, perfecto El dos no está Así que no puedo utilizarla A ver ¿Cómo salimos de aquí? Me tengo que curar un poco, eh No tengo los números No lo tengo el código Tengo que buscar una salida de aquí ya, eh Me está entrando claustrofrogia Claustrofrogia Venga, vámonos A ver La salida por aquí Por ahí Aquí había una puerta Que no la puedo abrir Y no me pide llave Vale, no me pide llave Genial Por aquí no podemos pasar Porque hay Mucho zombie Y ahí también hay Aglomeración Vale Uno Y dos No tengo nada más No tengo más balas Como he hecho, no tengo para mí algo Los vamos Apañados Vale Aquí tengo los códigos Vale El primero era A ver Lo tengo por aquí Ned Ned No Vale Ned Aquí Perfecto Este lo tengo Y ahora el segundo Es Lo tengo por aquí también MRG MRG Perfecto A ver Que es lo que me da Cargador Extendido De Matilda Perfecto La pistola que tenemos Lo ponemos por aquí Pero si no tengo bala Por buzo Cargador que tenga No sirve de nada Y por aquí no veo munición No No Vale Esta llave No Combinar con esta pólvora Vale, ya tengo munición Perfecto Recarga A ver compañero Me puedes dejar tranquilo Por favor Me puedes dejar Que yo te no tengo nada A ver, aquí hay un documento Informe de operaciones 28 de septiembre Descarte Su idea antes Pero ahora no suena tan mal Si no tenemos pruebas De que Perfecto Eso lo tenemos ya Generalizado Hay que investigarlo Todo en este juego Chicos Vale La caja fuerte Creo que tengo Creo que tengo aquí Como hacerlo Vale A ver Vamos a probar con un código El 6 No era A ver Eh Vale Aquí Vale Vale Vale, perfecto A ver Eh 9 izquierda 9 izquierda 15 derecha Vale Izquierda y derecha No me lo han dado a mí Hace en el colegio ¿No? Pues la caja fuerte No puedo abrirla Chicos No sé la combinación Correcta No sé la combinación Correcta Así que como no sé La combinación Correcta Nos vamos Por aquí No se podía entrar Vamos a ver Por donde podemos subir Si podemos subir Por algún lado A ver Que es lo que podemos hacer A ver Seguramente Que haya una solución O bajamos por aquí O subimos por allí Vale Aquí hemos estado Anteriormente Que es donde se guarda La partida A ver Los negativos Que tienen prueba Mantén siempre Bajo Mantente Mantener siempre Bajo custodia Vale Hierba roja Perfecto La ponemos aquí Y ahora Aquí tenemos Como unas fotografías ¿No? Tal Usar Foto conmemorativa Vale Creo que ya Lo hemos hecho ¿No? Este es un objeto curativo Aquí deberíamos De meter algo Seguramente Porque Bueno La foto conmemorativa Ya la tengo Quizás Es lo que hayamos Tenido que hacer Vale Creo que estoy Un poco dañado Estoy un poco dañado Y hacia allí No se puede hacer Nada más Vamos a ir arriba A ver que tal Vamos a ir arriba A ver que tal Aquí hay alguien Eh Hola Vale Munición Perfecto Me viene De lujo Me viene Muy 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 bien Aquí hay un carrito De limpieza Con la limpieza No se juega Vale 2F Genial Vale Aquí hay unos baños Unos cuartos De baño Unas llaves Una llave Gastada Esta no es la llave Gastada Vale A ver si Aquí dentro Vale Aquí hay otro código Otro código Que creo que lo tengo Que es Cap Puede ser Cap 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 Perfecto Genial Lo tengo Vale Cartucho de escopeta Genial Lo pongo por aquí Aquí que veo Ah Maldito Eres un maldito Tú no me das en nadar Tú no me das en nadar Madre mía Que no se puede entrar Vale No se puede entrar Ahí Me han dado munición De escopeta Aquí puedo entrar ¿Qué hay? Vale Eh Combinar Vale Tengo 6 6 municiones Aquí ni nada Aquí me Instrucciones de caja portátil Vale Una caja portátil Pulsa un botón Para encender la lámpara Correspondiente Ábrela Encendiéndola Todas Debes pulsar Los botones En orden Pulsar el botón Y buscado Ahora que todas las luces Se paguen A ver Caja fuerte portátil Abrir inventario Vale Eh Me voy a tomar esto Eh Una hierba Roja nativa De las montañas Arcley No puede usarse Tal cual Vale Que lo tengo que combinar Con algo Me está diciendo Vale Vale A ver Eh Vale 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 Pin 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 ¿Qué? ¿Y ahora qué? Encuentra los tres medallones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale ¿Y qué quiere? Selecciona un botón Yo selecciono un botón Aceptar Ti-ti-ti-ti-ti-ti No No sé lo que quiere Una pequeña caja fuerte portátil Vale Pues ya tengo la caja fuerte portátil Perfecto Vamos avanzando Por aquí no podemos pasar Porque Tengo que cerrar esto Que necesito una llave Y la llave no la tengo Vale Entonces tenemos que seguir buscando Aquí la señora de la limpieza Vale Esta flor me vale Genial Con esta Intercambiar No La quiero usar La quiero usar Compañero Por aquí no se puede pasar Imposible Imposible Pero Rápido A ver entonces Tenemos que volver Hacia atrás Y necesito Una llave Que quizás Este aquí arriba O en la caja fuerte Que no me he podido abrir Vale Aquí hay Más munición Genial Con tanta munición Vale Otro código Vale Creo que Lo tengo aquí también D C M Yes Venía bien Bien preparado yo hoy Vale Munición de la mag 5 Genial Tu inventario Está lleno Ahora que ocurre Ahora que ocurre Que no puedo coger la munición de la mag O que Eh Combinar con la otra No Ja 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 Ahora que chaval Ahora que hacemos Pues La dejamos aquí Que tengo El inventario Gen Vale Oh Esta llave Me suena A mí de abajo Esta llave Me suena De abajo Una llave Tenemos que soltar Voy a soltar A ver Yo quiero soltar El inventario Eh Descartar Descartar Sí Vamos La llave La tengo que coger Sí o sí ¿Sabes? Que no coja la munición Pues mira Pero es que la llave Sí o sí Hay que cogerla Aquí hay una biblioteca Aquí podemos entrar ¿Y qué nos encontramos? Aquí no hay nada Vale Hay más zombies ahí ¿Pero qué? Vale Ahí hay más zombies Una puerta para entrar Vale ¿Aquí qué es lo que hay? Pólvora Bien Bien Tu inventario está lleno Pero lo puedo utilizar La pólvora Para hacer munición Lo que pasa Que tengo Esto lleno La pólvora me sirve a mí Para hacer cositas A ver Un momentito No puedo descartar ¿Y la madera dónde la pongo? Claro Es que si tuviera Si hubiera abierto La caja fuerte Si hubiera abierto La caja fuerte Hubiera visto un vídeo Pero claro No sé de ver vídeos Estoy investigando un poco No viendo vídeos Vale Pues me voy a coger Por aquí Vale Aquí hay algo Gran pato de alguien Malditos imbéciles Trackeados Me han echado Con lo que he hecho Por ellos Vale Y esto La riñonera Genial Pues ahora Vamos a coger La pólvora Que hemos dejado Por aquí Que está donde Mira Esto lo vamos a coger La tabla Que me puede servir Y la pólvora También Que la podemos combinar Quizás Combinar Con esto No No Eh Combinar Con esto Tampoco Vale Perfecto No lo podemos combinar Pero tenemos ya La riñonera Que ha aumentado Nuestra visibilidad Eh Ahí estoy viendo Un medallón Que quizás Me sirva Vale Aquí ¿Qué es lo que hay? C4 Pistola de armazón De polímero Con 12 balas De 9 milímetros Vale ¿Y qué quiere? Con el C4 Habrá que reventarlo No Esto tenemos que reventarlo De alguna manera No se puede usar No se puede usar No se puede usar No se puede usar Ni esto Ni esto Ni la llave No Vale El C4 Habrá que reventarlo ¿Vale? Hay que reventarlo De alguna manera Pero quizás Todavía No sea el nuestro De chino Que hay aquí Vale Combinar Perfecto Tenemos munición Tenemos munición Por aquí Y por aquí No se puede subir Ni saltar Ni hacer nada De nada Vale Nos encontramos Aquí un pasillo Un pasillo En el cual No se que es lo que Nos vamos a encontrar Vale Vas para allá ¿Y tú qué te crees que eres? No puedes bajar por ahí Tienes que bajar por la escalera Que hay tres zombies Uno te va a comer la pierna Vale Recibido Me ha dicho recibido Aquí un policía Y tiene algo Vale Y me tengo que deshacer de algo Me tengo que deshacer de algo Y eso va a ser La planta La planta No la puedo combinar con nada Así que El cuchillo Me viene mejor Porque si me quedo sin munición Quieta ahí Vale A este le he dado Toda la cabeza Chaval Muere A ver Te he dado en la cabeza No El cuchillo El cuchillo El cuchillo ¿Por qué no la Con el cuchillo? Espera Madre mía Que estoy con menos vida Sí, sí Estás medio muerto Compañero Estás medio muerto Aquí que me dan Un libro rojo Voy a tener que dejar más cosas Por el camino Voy a tener que dejar más cosas Por el camino La tabla Descartar Prefiero el libro Que la tabla ¿Cierto? ¿Y este? ¿Y este gordo? ¡Mierda! ¡Quieto! Vale, parece que Se ha relajado un poco Por aquí ni nada Mantén presionado Ah Vale, ¿y ahora? Ah Para poder pasar por ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues esto es por aquí Ahí, perfecto Ahora cogemos ¿Un gato? Una llave gastada No, no, no A ver, a ver ¿Esto? ¿Combinar con la pólvora o no? A ver Esto me Creo que me puede servir a mí, eh Para subir algo Lo voy a cambiar Por la pólvora Creo que sí Creo que sí Y esto me lo llevo No me diga No me diga Que no me lo puedo llevar ¿Aceptar? ¿Qué necesito, hecho? No lo puedo meter aquí Vale Y esto no voy a poder Hacia aquí Entonces no voy a poder Cruzar eso Vale Y lo que he descartado Yo no lo puedo recuperar No lo puedo recuperar Pues vale Esto está muy bonito Si la llave estuviera por aquí ¿Ahora cómo me recupero yo? No, no puedo Porque no tengo la llave No puedo cruzar No puedo cruzar Porque no tengo la llave De aquello Porque era un pitiopo Todavía están por aquí Dando vueltas ¿Todavía? Mira Ni te acerques, chaval Vale Parece que ha muerto Por aquí no encuentro ninguna llave Así que creo que vamos a tener Que entrar por esa puerta Eh ¿Esta llave puede ser? Bueno Parece que sí Parece que sí Genial Genial Aquí tenemos que poner Un medallón A ver Aquí A ver Pez Escorpión No Aquí no hay ningún escorpión Esto es una visa Escorpión Vamos a probar con esto Pero creo que no Porque aquí no hay una botella No No No, 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 no Vamos a probar con otro A ver Aquí va a haber un león No Sí León Rama de olivo Vale Y pájaro Vamos Medalla de león Perfecto Eso lo tengo Tengo una medalla Tengo una medalla Cinemática Escuchemos pues Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la cita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Vale Por la segunda planta Lado este Pero yo voy a poner esto aquí Perfecto What the fuck Así que Elliot tenía razón Sí Pero el pasaje Aún no está abierto Pues no Falta todavía Varias cositas Ya tengo Un medallón Para buscar a mi amiga Tengo que ir a la parte de arriba Y yo tengo menos vida Que un pitijopo Tengo menos vida Que un pitijopo Claro He soltado Lo que no tenía que soltar Por la parte de aquí Vale Tenemos que llegar A la cita de nuestra amiga Para que nos ayude O al menos me cure Me da un masajito Ay Esto me va a servir Esto me va a servir A ver Usar Oh Que buenísima Que buenísima Vale Aquí no hay nada ¿No? Vale Una caja fuerte No otra vez A ver Seis izquierda Quince derecha Siete izquierda No abre No abre Vale Ahora Vamos a ver Nueve izquierda Quince derecha Y siete izquierda Y siete izquierda No es Vale Pues probemos con otra Seis izquierda Dos derecha Dos derecha Dos derecha Y Once izquierda Lo estoy haciendo mal Chicos Lo estoy haciendo mal ¿Vale? Porque creo que es La seis Creo que hecha Ahora Creo que sería La dos Y ahora La once Anteriormente lo hice mal Freno de boca Genial Pues lo podemos combinar Con esto Perfecto Y el cargador También lo podemos combinar Con esto Perfecto Vale La llave No la podemos combinar Con nada Y el libro Creo que no lo podemos combinar Con esto tampoco Vale Tranquilo Vamos bien Vamos muy bien Porque ya sé Cómo Hacen las combinaciones Aquí hay algo Folleto de la ciudad Te damos la bienvenida A Raccoon City Vale ya Cuando Cuando estamos por todos lados ¿No? La llave Esta llave parece que sirve Para todo ¿No? ¡León! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! Vale Estará como un zombi Explota el helicóptero Claire Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave En uno de esos bolsillos Por desgracia No Pero ¿Cómo lo llevas? Ya sabes Al pie del cañón Mojada Como va a estar Está bien ¿Sabes de tu hermano? No Aún no Claire Tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes lo que hay Sí Hora de cenar Oh oh Deberías irte ya No te preocupes por ti Cuídate también Claire Debes irte Ya Eh Saldremos de esta Los dos Qué bonito Marvin Tengo un problema Los zombies me rodean Marvin ¿Me recibes? Marvin Mierda Vale Aquí hay una llave Que No creo que pueda con esta Y con esta tampoco Una llave adornada Pero tengo aquí un candado Ah Ah Herramienta de cortar Y con esto Lo voy a cortar Claro que sí Si es que lo tenía al lado Lo tenía justamente al lado Genial Supuestamente tengo que entrar por aquí Ah Ay 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 Dale Dale Vale Perfecto Esta policía tiene algo para mí No Estoy cruzando a muchos zombies Estoy cruzando a muchos zombies Este no tiene nada Vale Por aquí ni nada Por aquí tampoco Vale Vale Están entrando por una ventana Vale Aquí Cortarlo No Córtalo Bien Usad Perfecto Córtalo Córtalo Bien Entra como ahora Oh maldito 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 Esto que Granada cegadora ¿Y dónde la meta ahora? Equipa en el inventario Para usar la aturdidad Aturdirá a todos los enemigos En su ratio de acción Vale Ahí Pero no lo voy a utilizar solamente con uno La llave del gas arriba La llave del gas Pues Creo que voy a soltar La munición de la escopeta Sí Porque escopeta no tengo Y por ahora Esta llave si me sirve Así que compañeros Lo sentimos ¡Ay, ay, ay! ¡El bueno! ¡No, tío! ¿Te quieres ir? Vale A ver, a ver, a ver, a ver Esto que es lo que es Vale Combinar con esto Tu inventario está lleno Tu inventario está lleno Pórbora ¡Muere! 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 ¿Le quiere dar? Vale, parece que está muriendo, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Que no mueren! ¡Pero bueno! ¿Cuántos tiros que ha dado a esta gente? Vale, ese ya está muerto Seguro que sí De hecho No estoy muy seguro Pero Tengo que coger esto La pólvora Y que he suelto Aquí Vale Me llevo la pólvora Que me puede hacer vivir De De varias cositas Aquí cabía nadie Aquí no había nadie Aquí hay algo Componente electrónico ¡Y ahora que he suelto! ¡Ahora que he suelto! ¡Ahora que he suelto! Es que, claro Zortar algo Y quedarte con otra cosa Yo creo que voy a zortar La granada cegadora La pólvora Es que con esto creo munición Y con la granada cegadora Descartar Ya está Se acabó Eso lo tengo que tener Lo tengo que tener Porque sé que me va a servir Dime que tienes munición Compañero Dime que tienes munición Sí Vale Vale Tienes munición Pues Lo voy a cambiar Eh Por la pólvora Es que tiene munición Tío Es que tiene munición Son 10 balas A ver Quiero saltar ¿Vale? No tengo por qué coger esto ¿Qué quiere que coja? ¿Una palanca? ¿Un cuchillo? ¿O qué? Ah vale Esto es para poner aquí Oh Esto me va a salvar la vida Esto Esto me va a salvar la vida Y ahora que sal Que suelto Ahora que suelto El cuchillo Vale Vale el cuchillo Es que Es que lo necesito Y es que lo utilizo más Y ahora el cuchillo Por aquí no hecha Vale Este juego me encanta Vamos Este juego está hecho para mí Este juego Está hecho para mí Está hecho Y entra por aquí ¡Arriba! ¿Otra vez? Otra vez Otra vez No Fuera 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 No tío Que me va a matar Que me va a matar De hecho tío Que está todo lo de encima Que está todo lo de encima No 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 pueden morir No pueden morir No pueden morir Héroe Es un héroe Héroe Gracias. Lo tenemos casi todo. Lo tenemos casi todo. Hasta que llega el gordo policía y me mata. ¿Vale? El típico que no sale a la calle a correr ni a hacer nada. Que se lleva todo el día en la oficina comiendo donuts. Pues que te mata. ¿Continuar o cargar partida? Yo le voy a dar a continuar y voy a continuar jugando desde el guardado más reciente. ¿Cargar partida? Imagino que será lo mismo. ¿Cargar datos guardados? El continuar no sé dónde me llevará. ¿Vale? No sé dónde me llevará. Vamos a probar. Venga. A ver dónde me lleva. Vale. Al menos me ha llevado aquí. ¿Vale? Al menos me ha llevado aquí. Que más o menos sabemos cómo va la historia un poco. ¿Vale? Chicos. Espero que os haya gustado este episodio. He venido con algunas chuletitas. ¿Vale? Ya sé cómo abrir la caja fuerte. También hemos tenido un medallón. Lo hemos puesto en su sitio. También hemos hablado con nuestra chica. Hemos hablado con el policía. Ha pasado varias cositas en este episodio. En el próximo episodio seguramente que vendrá cargados de emociones. Os espero el próximo sábado en el canal de TGN en español. Ya sabéis. Tenéis que reventar el botón de likes porque es gratuito totalmente. Y quiero ver si llegamos a 100 likes de una vez. Quiero ver si 100 personas le dan al botón de like gratuitamente. Que ya sabéis que es gratuito. Suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Y como no. Un comentario. A ver qué os está pareciendo este Resident Evil 2 Remake. Un saludo. Hasta el próximo sábado. Adiós. Adiós.